Hola, soy José Manuel y bienvenidos a mi canal José Manuel Music. Y en este canal hablaremos sobre cosas de MIDI, sintetizadores y muchas cosas más. Hoy les hablaré sobre el tema MIDI Clock. El MIDI Clock es una función que permite manipular todo lo relacionado con tiempo y velocidad en un software o hardware. Sus funciones son tiempo, inicio, continuar, detener y posición sobre una canción. Este dispositivo se utiliza para sincronizar secuencias y arpegios que vienen de dos o más dispositivos. O sea, para cuadrar todas las notas y que no haya ningún atraso en el tiempo. MIDI Clock puede ser un producto externo o una función dentro de un DAO. El producto que les presentaré hoy es la interfaz MIDI Clock Duffer MSY2. El Duffer MSY2 es una interfaz de sincronización MIDI Sync que convierte la señal MIDI. Clock, Start y Stop a un estándar SYNC con Clock y Start y Stop. Cuenta con dos salidas Dinsync con 5 pines cada una para poder controlar equipos con estas salidas. Y también tiene una conexión MiniAC para el Clock. Esta interfaz sirve para sincronizar dispositivos para que sí puedan estar en armonía. Por ejemplo, hay dispositivos como TV303, TR308, TR909 y TR606, que son sintetizadores, drone machines y secuenciadores analógicos. Para que funcione, se tiene que conectar un cable desde el MIDI IN de la Doffer al MIDI OUT de alguno de los dispositivos que se quieran sincronizar y del MIDI TRUE al MIDI IN de otro de los dispositivos. Haciendo eso, ya se pueden tener varios dispositivos en la misma sintonía y se puede elegir un BPM exacto para que todo suene al mismo tiempo. Algo que hace destacar a esta interfaz es que sincroniza secuenciadores analógicos en entornos MIDI, tal como los que mencioné anteriormente. Gracias por ver este video, espero les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campana de notificaciones. Hasta la próxima. ¡Gracias!